Un saludo muy cordial a la Presidenta de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, al señor Vicepresidente de esta célula legislativa, a los distinguidos invitados que nos acompañan de otros países, a los expertos que están participando en los diferentes paneles, a todos los profesionales que han respondido positivamente a esta convocatoria. Señoras y señores, el sector azucarero colombiano ha querido hacer una presentación sobre el bioetanol como una alternativa energética ambiental y social para Colombia. Y quiero referirme fundamentalmente al caso colombiano, porque señora Presidenta y distinguidos expertos, muchas veces se trae lo que sucede en el resto del mundo a Colombia y se generaliza con mucha facilidad. Para responder a la pregunta del exministro Manuel Rodríguez, en Colombia sí hay diferencia. El sector azucarero colombiano quiere presentar esta información, doctor Altieri, bajo rigor científico. Las fuentes están claramente establecidas para su consulta. Este es un sector con un área sembrada de caña de 205 mil hectáreas en el valle geográfico del río Cauca, 13 ingenios azucareros, 1.600 cultivadores independientes que poseen el 75% de la tierra cultivada de caña y más de 100 empresas relacionadas con la actividad de energía, papel, sucroquímica, alimentos, bebidas, alcohólicas, licores y proveedores especializados constituyen el clúster del azúcar. Con un empleo de calidad, genera mucho empleo el sector. 252 mil empleos directos e indirectos. O sea que más de un millón de compatriotas de colombianos dependen del clúster del azúcar si consideramos que hay cuatro personas por familia en esta región. Ese es el promedio. Y es de alta calidad porque el tiempo laboral promedio es de 15 años. Más del 80% de los trabajadores tienen casa propia. La mitad de los empleados tienen información técnica o universitaria y hay un 20% con posgrados. A propósito de la mención sobre los corteros de caña, quiero informarle, doctor Altieri, que los corteros de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca, tienen ingresos libres promedio de 820 mil pesos mensuales. Son casi dos salarios mínimos mensuales en promedio. Los que trabajan normalmente en la semana, no los que van a trabajar solamente un día o dos días a la semana, que obviamente ganan muchísimo menos. En materia educativa, del sector ha desarrollado toda una red educativa, apoyando y sosteniendo más de 200 escuelas y colegios a través de convenios con universidades para formación técnica, con el SENA y con redes como CERES. Gracias a que la investigación es prioritaria en este sector, el valle del Cauca hoy es la región con la mayor productividad mundial de azúcar, más de 12 toneladas de azúcar por hectárea, por encima de Australia y Brasil. Con 125 variedades desarrolladas por el Centro de Investigación Cenicaña, a propósito de la mención sobre monocultivo, este es un dato importante, 125 variedades. Se puede cosechar cada 12 meses, cuando antes se hacía cada 17. De tres y medio cortes por ciclo de renovación se pasó a cinco. Se ha reducido hasta en un 50% el número de riegos por ciclo de cultivo. No existen cultivos transgénicos de caña en Colombia, ni tampoco en otras industrias azucareras del mundo. Se hará cuando las autoridades regulatorias lo definan. La gráfica muestra algo similar a lo que presentara con mucha propiedad el doctor Agudelo en cuanto a la disminución del calentamiento global. Anualmente una hectárea de tierra sembrada de caña produce y libera a la atmósfera 40 toneladas de oxígeno y remueve 60 toneladas de dióxido de carbono. Por cada kilogramo de petróleo se emiten, óigase bien, por cada kilogramo de petróleo se emiten 7.14 kilogramos de dióxido de carbono, mientras que por cada kilogramo de alcohol quemado se emiten solamente 0.95 kilogramos de CO2. Esto indica claramente que el petróleo emite 7 veces más gases efecto invernadero con respecto al alcohol.